Saludos, que tal mi gente, vengan en tu canal, suscríbete, dale like, en Santo Domingo el titular del Ministerio de Interior y Policía, Chu Vásquez, le prometió una pensión a los padres del joven asesinado, David de los Santos, quien falleció tras recibir una golpiza en un destacamento policial, la promesa no fue cumplida en el tiempo esperado, por lo que se denunció ante la periodista Priena Almonte, que no habían recibido la pensión, Posteriormente, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 308-22, a través del cual otorgó la pensión, según sostiene el decreto, la madre fue beneficiada con 50 mil pesos, al igual que su padre de crianza, mientras que a la abuela se le otorgó 30 mil pesos de pensión. Así que ustedes saben, esta noche, a partir de las 9 de la noche, estaremos transmitiendo en vivo, bien adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.